bueno 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 vaya programa no sé si me dejarán subirlo voy a probar vale de televisión pública española así que supongo que sí pero bueno como parece que es un programa diferente bueno no sé vamos a comprobar bueno vamos a reaccionar chicos a la mini española en los 80 de los últimos años de la mili y un poco como era los jóvenes como estaba no he visto un poco y estaba nervioso no es como dónde voy hay que estar activo y bueno que ahora la gente no hace 40 años ya no ostras ahora los chicos ahora esa gente pues tendrá sus 60 años ya no 60 añitos 616 teníamos que ir a san clemente san sebas pero aquel campamento no estaba acabado y estuvimos 10 días con los mismos calzoncillos los mismos calcetines la misma ropa porque como nos decían que sólo te podías llevar una muda porque allí te lo daban todo pues esto fue quizá lo más curioso ostras 10 días como si fueran como fueran verano madre mía se lo más divertido dice la milicia universitaria porque cuando no había móvil y la gente se centraba en lo que había alrededor estaba estudiando arquitectura y entonces la hice en la granja a mí me ha tocado madrid yo ya estoy lili excedente 444 vamos a saber dónde el destino de mi hijo porque es el único que tengo y es que estoy que no digo adigo a mallorca a canarias a canarias a canarias la mili era algo es un fantasma era un rito iniciático casi era algo que había que pasar decidir respetar la gente que que vamos que en ese momento tú crees que no tienes razón eso resulta muy duro una vez ya que lo admites bueno pues sobrevives y después te olvidar yo pienso que la mili sólo tenía que ser tres meses porque es un atraso si yo lo tengo súper claro hasta que esto no tenga una solución definitiva o me cojan yo no me entrego ya voy a estar escapado aunque tenga que estar encerrado todo el día aunque fue sólo medio año llegas a acostumbrarte tanto a la cárcel que sientes un poco de desconcierto con la libertad las mujeres las mujeres igual que los hombres que vayan que siguen yo soy el mayor de siete hermanos si la niacente de copa me lairía pues mucho hace 40 años y ya como ha cambiado el mundo macho yo estoy alucinando a partir de la llegada de los móviles y la internet a los móviles ha cambiado muchisimo recuerdo coger el tren en pamplona y como íbamos a cáceres pues muy surrealista gente cantando y tal íbamos trenes especiales peores que había y los más lentos no lo más sorprendente es que casi nos vamos a portugal no parábamos en cáceres y casi casi nos vamos a portugal nos tuvieron que bajar allí yo no sé cuánto tardamos en en llegar desde el jaén hasta vitoria que fue donde donde nos bajamos no pero pero fue yo creo que una noche entera y parte de un día los que vengan para julio los que vengan para julio los que vengan para julio las van a pasar el horror yo no lo he pasado nunca peor en mi vida salud ni siquiera en el colegio de cura sabes era recuerdo los gritos el tener que ir corriendo de un sitio a otro la brutalidad pero la brutalidad lo llamativo de aquella brutalidad era que no la ejercía los militares profesionales sino que la ejercían otros soldados que llevaban solo un poco más tiempo que nosotros es decir un recluta casi no tenía contacto con militares aquellas personas de uniforme que te gritaban que te mandaban de un lado para otro que te humillaban eran soldados como tú todos iguales vestidos todos con uniforme recuerdo que la primera noche de la compañía oías los sollozos todo el mundo lloraba incluso los la gente más dura todo el mundo lloraba y oías y mi casa en aquellos tiempos empezaba yo a trabajar ya hacen mis pinitos en bueno también estaré entrevistando a gente que pues que no le gusta ese mundo no gente que tiene otras aspiraciones gente que para eso para eso es débil no a mí me pones a mejorar hay cosas que no puedo hacer y hay cosas que para mí son débiles pues para esta gente está entrevistando a periodistas actores que no son muy célebres por tener una vida muy estricta y muy física más bien son los vividores y ya está no muchos de estos te das cuenta siempre fumando así con el físico muy delgados son vividores no entonces son gente que no esta vida militar es lo contrario a su vida no salas de fiesta cabaret entonces le llevaba a su gente a lo mejor a ver un muslo de un vale y un muslo entonces valía mucho más que ahora entonces el hombre se le hacía los ojos chiribitas y me llevo una buena mili no lo va a ser malo pues es la sensación de que tienes que perder la personalidad o sea pierdes el nombre todo pasas a ser un número pero a mí eso no me preocupaba mucho yo tenía pavor al primer a los pinchazos a las vacunas y recuerdo cuando nos pusieron las vacunas con una pistola que yo era casi un fusilamiento para mí y recuerdo el olor de las cocinas el olor infecto infame de estar formado allí y en un olor que no vuelto a percibir nunca la mayoría de la gente tenía grandes problemas para comer y yo que había vivido interno y cuanto menos comían más comía yo yo repetía plato en el campamento sobre todo pues teníamos que comer en aquellos platos de aluminio que teníamos que calabarlo nosotros y tal y era era francamente era una tinuria pero es que hoy tienen mesas para cuatro personas con su vino con su agua con su postre y tal o sea que eso es es importante yo creo que se va mejorando me acordaba del libro de la selva y los elefantes todo era al no a toque de corneta conseguí a cada vez que nos mandaban a la carrera que al principio era siempre todo había que hacer en la media la carrera yo solía preguntar a la de san jerónimo suponer sé que voy a salir del pueblo pues lo veo bien aprendes un poco y me parece bien tus amigos que piensan de que te vayas a sevilla pues todos me han dicho que mato con sitio excelente el servicio militar es un tema muy discutible y muy discutible tenía ventajas y tenía muchos inconvenientes pero tenía ventajas una de las ventajas que tenía es que había una mezcla de gente de muchas culturas de muchas familias distintas de muchas clases sociales distintas esto ayudaba también a conocerse por ejemplo en ciertas épocas gente que venía de zonas más recónditas del país es que se hacían muchos amigos en la mili sí pero igual era mucho más interesante hacerlos en una asociación de excursionistas por ejemplo hacer amigos se puede hacer en cualquier sitio incluso hasta en el infierno hay quien dice que se hacen amigos yo tuve un compañero que es el que me sorprendió más que era un pastor que decía que era analfabeto y era el más listo que yo he visto en mi vida y además un día les lo arrestaron porque decía que no era capaz de ver la hora pero el tío se hacía pasar por tonto sabía de hierbas todo cuando hacíamos maniobras se marchó en un permiso a su casa andando y volvió 15 días más tarde pero no le pudieron arrestarlo no él iba como podía no tenía dinero iba y volvía andando y era un hombre fascinante por un lado la veo bien porque es la primera oportunidad que tengo para mí para salir del pueblo y tal y conocer un poco más de mundo como se dice por otra parte me parece mal porque es un año que pierde un poco a lo tonto no entonces la oferta era compañero mío de hockey y además y me dijo coño colomo y tal dice quieres ser el cartel o digo y eso y eso que es y dice nada es un chollo te libras de las guardias y esta cosa y diga así digo pues sí yo me acordaba de una frase que me parece que es de Woody Allen que siempre es todo a sus órdenes a sus órdenes y claro mi pregunta era siempre cuáles son las órdenes cuando tú llegabas no iba directamente a un cuartel iba a lo que se llamaba un centro de instrucción y allí estaba dos meses y a los dos meses juraba bandera y luego ya de ahí te mandaban a al cuartel al destino en el que tuvieras que ir estábamos allí colmados en el patio y en ese momento estamos hablando del año 80 ya se había aprobado la Constitución y la Constitución se reconoce el derecho a la objeción de conciencia preguntaron en el patio si había algún objeto de conciencia y salió el único que salí en en aquellos 500 700 reclutas cuando en 1975 me planteé el negarme a realizar el servicio militar me podían caer de tres a ocho años de cárcel por lo cual me lo pensé muy mucho junto a motivaciones de tipo religioso o ético había con mucha fuerza en mí motivaciones de tipo social humanista y políticas yo pertenecía a una congregación religiosa y un grupo de seminaristas decidimos que no pintábamos mucho con un voto de pobreza en una residencia en puerta de hierro no y propusimos ir al barrio de peña grande a continuar con nuestros estudios ya y a vivir la pobreza pues en un barrio que realmente era pobre y donde podíamos hacer una labor social no claro inmediatamente me dieron de baja ya dejé de estar exento de hacer el servicio militar y tuve que hacer frente a lo que se me venía encima y casualmente pues me enteré de que pepe beunza estaba con una campaña para hacer un voluntariado para el desarrollo en vez de hacer el servicio militar recogiendo firmas etcétera este joven pepe beunza se negó a hacer la mili es decir a convertirse en soldado a la fuerza durante más de un año ese gesto insólito y muy arriesgado en los típicos vagos a ver yo creo que la familia es necesaria es necesaria por ejemplo oye no tienes estudios o no te gusta estudiar pues venga para allá que dure más la tuya tuya tu mili no oye que tienes estudios que transcurrado que te va bien en los estudios tienes un nivel de notas quieres elegir o de una mili más floja para que tenga lección si venga te enseñamos a tal 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 a tener unos valores a ponerte firme cosas de esas no y si repito y si no te gusta estudiar y encima eres un liante que dure más para que dure más y que te enseñen a oye que te gusta hacer macho algo te te gusta pues tenga una salida laboral no o una salida al ejército mismo no hoy te gusta el ejército venga métete que vas a hacer no tendrás que hacer algo no vamos a hacer ahí el vago algo así no yo creo que unos mesecillos un año yo creo que es mucho un año es mucho yo creo que la mitad seis meses si eres un vagancio y un tal y tres meses y yo sólo lo que es que no se ha hecho eso de mi opinión no yo lo que pondría chicos este vídeo de una hora y no voy a no voy a estar una hora aquí porque a lo mejor vosotros tampoco queréis entonces vamos a hacer vamos a hacer por partes voy a hacer esta parte que os gusta pues hacemos más partes como saber que os gusta pues dejar comentarios y dar botón de like y ya está es la manera que yo sé que voy a saber que os va a costar poco más que decir chicos aquí casi 15 minutos para vosotros nos vemos vosotros opinar abajo que pondréis la mili qué tipo de mili o no la pondríais qué haréis haríais una qué es qué estilo de mili pondríais una militar o una entre militaros explicarme adiós chicos nos vemos y por cierto podéis seguirme en tiktok a la minero historia